La gran mancha naranja. Resulta que había una calle en la que todas las casas eran iguales. Los vecinos que vivían ahí sentían que su casa era ordenada y tranquila. Estaban felices de vivir así. Pero un día, nadie sabe bien por qué, pasó volando una paloma que llevaba en el pico una lata de pintura naranja. Y nadie sabe por qué tiró la lata de pintura naranja sobre el techo del señor Plamben. Claro, a la mañana siguiente, todos los vecinos de esa calle, tranquila, en donde todas las casas eran iguales, vieron que había una que tenía el techo con una gran mancha naranja. Bueno, fueron a avisarle al señor Plamben que inmediatamente tenía que cambiar el techo, que comprar pintura, que unificar los colores, que sacar esa mancha naranja. El señor Plamben le dijo que sí, que ya lo iba a hacer, se iba a tomar su tiempo. Así fue. A la semana siguiente, hubo movimientos en la casa del señor Plamben. Él había puesto unas maderas adelante de la fachada de la casa para que nadie viera bien qué estaba haciendo. Bueno, todos pensaron que estaba reparando y las vecinas decían, ¡Pobre hombre! Tiene que gastar dinero en arreglar su casa. Al tiempo, el señor Plamben sacó las maderas. ¿Y qué vieron? Que estaba la mancha naranja, pero al lado había una mancha fucsia. Y también una amarilla, y una violeta, y una verde, y una roja. Bueno, era una especie de techo arcoiris. ¡Oh! Dijeron las vecinas horrorizadas. Pero esta casa está distinta a todas las demás. Esto ya no es un lugar tranquilo y ordenado. No, no, tiene que ir un representante de la cuadra a hablar con el señor Plamben y convencerlo de que cambie esta situación. Y así fue el señor Fock. El señor Fock le tocó el timbre a Plamben y pasó. Y luego Plamben lo hizo entrar y le mostró que su casa estaba muy cambiada. En el living, en el comedor, bueno, había pintadas en las paredes un montón de plantas exóticas y pájaros, tipo papagayos y tucanes. Y unas chicas también, como que bailaban el hula hula. Y después lo hizo pasar al fondo, al patio. Y en vez de tener, bueno, la silla, la mesa y el jardín como todos, no, él tenía arena, una especie de piscina y algo que se movía en el agua. El señor Fock dijo, bien, yo paso, pero ¿qué es eso que se mueve ahí? ¡Ah, no se preocupe! Es mi cocodrilo, pero no hace nada. ¡Tome, tome, tome un vaso de limonada fresca y charlemos! El señor Plamben y el señor Fock se pusieron a hablar. Y ahí Plamben le dijo, ¿sabe lo que pasa? Que la casa de uno es uno mismo. Y bueno, yo ahora tengo la casa de mis sueños. Tengo la casa que yo quiero. Tengo la casa que soy yo, con una especie de playa, con colores, con pájaros, con plantas exóticas, con chicas y con un cocodrilo. Cuando soñó el señor Fock de la casa de Plamben, las vecinas, ilusionadas, pensaron que no había convencido, pero no. El señor Fock se fue corriendo hacia un lugar donde vendían materiales para la construcción. Y se puso a modificar toda su casa. ¿En qué la convirtió? En un barco. En un barco de madera con mástiles y velas. Y se puso arriba y empezó a decir, Sí, yo soy un capitán. Esta es mi casa. Este soy yo. La casa es lo que soy yo. ¡Ay! Y las vecinas, horrorizadas cada vez más, mandaron a otro representante que hablara con el señor Plamben. Salió el representante. Fue corriendo a la casa que vendía materiales y construyó una mezquita, un templo árabe. ¡No! Todo diferente. Esto ya no es ordenado. ¡No! Esta ya no es la cuadra que era. Otro representante fue, pero salió también convencido de otra cosa. y corrió a la casa que vendían materiales y construyó un panteón griego, es decir, un templo de Grecia, todo de mármol blanco. No, las vecinas estaban como locas. Inclusive, una se desmayó y la dejaron tirada ahí, en el medio de la vereda. No había otra que aceptarla. Cada vecino de esa casa que antes había sido ordenada y tranquila, tenía su casa tal cual eran sus sueños. Así que cada uno tenía una casa diferente y las vecinas más horrorizadas lo tuvieron que entender. A partir de ese momento, la cuadra de ese barrio fue muy diversa porque los dueños de la casa así lo eran. Y color incolorado, este cuentito de la mancha naranja ha terminado.